Hola amigos, ¿qué tal están? Bienvenidos de nuevo a Cocina con Karina. El día de hoy les voy a enseñar a preparar unos deliciosos vegetales al vapor. Para esta receta yo voy a utilizar brócoli, ejotes, zanahoria, zucchini y repollo. Y también voy a necesitar un ajito. El ejote y el brócoli ya lo tengo listo porque viene precortado. A continuación voy a partir el resto de los vegetales. Vamos a empezar picando un diente de ajo bien finito. A continuación vamos a partir el repollo, la zanahoria y el zucchini. El corte de los vegetales siempre va a depender del gusto de cada quino. Yo por ejemplo voy a partir estos en medias lunas. El repollo lo voy a partir en cuadros medianos. A continuación nos vamos a pasar a la estufa. Por acá tengo una olla bastante profunda y voy a agregar solamente un cuarto de taza de agua. Ahora voy a esperar a que el agua hierva. Y cuando esto suceda voy a colocar los vegetales que se toman más tiempo en cocinar. Que sería el ejote, la zanahoria y el brócoli. Voy a sazonar con sal, pimienta y el diente de ajo que piqué anteriormente. Y lo voy a tapar para que se cocine al vapor. A veces nos imaginamos que comer vegetales al vapor es aburrido. Pero si sabemos sazonarlos bien, puede llegar a ser un complemento delicioso para cualquier platillo. Voy a esperar de 5 a 7 minutos y voy a agregar el resto de los vegetales que serían el zucchini y el repollo. Voy a ajustar sazón agregando otro poquito de sal y pimienta. Y esto va a hacer que nuestros vegetales estén llenos de mucho sabor. Espero un par de minutos más y voy a probar la textura de los vegetales. Cuando los vegetales están al dente, es decir, ya están cocidos pero aún están crujientes, los voy a retirar del fuego y estarán listos para servir. Justo después de que les apagamos el fuego, los trasladamos a otro recipiente porque si no se van a recocer en el mismo calor. Como pueden ver, esta es una receta muy abundante, muy saludable, baja en grasa, llena de muchos nutrientes, muchos colores y deliciosa. Pueden acompañar cualquiera de sus platillos y si ustedes tienen otro tipo de vegetales, atrévanse a agregarlos también porque estoy segura que van a salir muy ricos. Muchísimas gracias por ver este video. Espero que esta receta les haya gustado mucho y pueden prepararla también en su casa. Nos vemos, hasta la próxima.